La alcaldesa Albertana Calleca Amelco, en compañía de regidores del Ayuntamiento 2014-2018, realizaron el acto oficial de la colocación del bando solemne que enlista las actividades y eventos del 1 al 17 de septiembre del año en curso, en conmemoración al 207 aniversario de la Independencia de México. En un recorrido por la cabecera municipal, la alcaldesa visitó todos los barrios en compañía de personal del Ayuntamiento, personal del DIF, Huizos y Chinelos del Estado de Morelos que amenizaron el recorrido con su típico bailable y vestimenta al son de la banda de viento de la Junta Auxiliar de San Martín Zacatempa. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabe señalar que para este año, como ya es costumbre, los días 16 y 17 de septiembre contarán con jaripeo totalmente gratuito para el público en general. Además, como el ícono y tradicional grito de independencia, quedará la alcaldesa el día 15 de septiembre por la noche.